SILENCIO El making ¿Qué usted sabe? Dice, no sé para astro Acción Siempre te dije que Antes de hacerlo Lo pensarás muy bien Porque al día en que fallaras Yo no iba a volver Babys on fire Ya tú sabes, que usted sabe mi amor Lo único que te he dicho es que tú voy a romperme el corazón Yo te lo voy a regalar con música, ¿ok? Que usted sabe mi amor Si ya tú no me quieres na' Si ya tú no me quieres na' Si ya tú no me quieres na' Solo te voy a preguntar Yo creo que era una buena oportunidad para contar una historia de amor Y es un poco para darnos cuenta de que el amor No puede dejar de existir nunca Porque si no... ¿Qué usted sabe de amor? Si tú lo único que he hecho es que tú voy a romperme el corazón Ya está aquí así, va Vamos, vamos La verdad es que tuve la verdad es que por gentile que es que tú voy a romperme el corazón Y vas a romperme el corazón Y lo que se quiere no se maltratar Ahora que te toque como lo dice yo Si puede que te veces como lo dice yo Que te conquista en la cama cuanta sólo una mirada Y luego te haga el amor Lo que se quiere no se maltratar La verdad es que a este momento... Lo que se quiere no se maltratar Está arrepentida que quiere volver conmigo Pero no quiero nada... Cómo duele, no sabes cuánto duele. Creo que es parte de la media real, de cuando la voz simplemente deja de hacer alegría para convertirse en tristeza, para convertirse en pena, en emociones, en falta de respeto. El pecho. El pecho. El pecho. El pecho. El pecho. Así será. Aquí me digo, boom, mamá. ¡Papá! Ay, Dios. No, 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 no. Yo creo que es un tema donde muchas relaciones hoy se pueden se pueden sentir identificadas. pero sencillamente es una propuesta musical. No sabes cuánto duele porque ya es muy tarde para complacerte. Ay, cómo duele. No sabes cuánto duele porque ya es muy tarde. La gente va. Que te vamos a hacer. Que usted sabe de amor. Si tú lo único que has hecho en tu vida. Rompeme el corazón. Gracias a una vez más mi hermano por tu cárcel y espero que esto no sea lo último porque tenemos una pila de ideas, una pila de cosas y vienen cosas nuevas. Y lo que se quiere no se maltrata, vamos. Hasta la noche, teniendo la verdad el video, un buen jugo. Y se ha volvido la dieta. Nos llevo comiendo pa' aquí. Ande yo, señor, yo. Coming up. Una pregunta. ¿Tienen un plan para sabotear mi video entre Alian y la EGA? Ande yo, señor, yo. Coming up. ¿Qué? ¿Qué? Pero esos son los nativos. Uy, son de cobre, estoy siendo de cobre. Tenía gente trabajando en la radio y no sabíamos que estaba mojando. Fibración.